En vivo, desde Las Vegas, Nevada, Max Fights presenta World, por primera vez en la Feria de San Marcos 2015 Bebeas Internacionales de Artes Marciales Mixtas, Estados Unidos vs México Miércoles 29 de Abril, en la Plaza de Toros, Monumental de Aguascalientes Boletos en Ticketmaster, Taquillas y Norteño Boots Ven y apoya a tu país Max Fights